Novik, hay movimiento en el área, va a ordenar el Luis Seminario. Novik, lo sujeta a Valera, viene el centro. ¡Gol! De universitario, el debut soñado. Piero Guzmán, abre el marcador a los 4 minutos del primer tiempo. Gol de la U, gol de Guzmán. Gana universitario por 1 a 0 con el Monumental. Temprano se pone arriba el equipo crema. Piero Guzmán. Gol de apuesta total, para ganar hay que creer. Gana universitario por 1 a 0. ¡Gol! Debut soñado, lo dices, ¿no es cierto? Te dicen, vas a jugar. ¿Cómo te crees que a los 4 minutos, en la primera acción ofensiva, como universitario, lleno de gente del Monumental, vas a meterla. El tiro libre lo sirve. Novik salta bien. Yo creo que es importante lo que pasa sobre el centro del área, porque va abajo corriendo Valera y salta Cayetano. Jalan a todo el mundo. Y por atrás aparece el chico Guzmán. Le pierden la referencia. Y le pega muy bien a la pelota. No solamente es bueno el movimiento, sino además la forma como le pega el balón. Piero Guzmán, su presencia como universitario de deportes, ya con gol, gana la U 1 a 0. Y ahora Carpio, intenta la respuesta para la escuadra de cienciano, que gana universitario Roberto Mayamerín con golpe de cabeza. Aparicio, va a tocar a Aparicio, de 60 metros, para el portilón. Canal exclusivo de Movistar TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.